¿Por qué empezar con armónica en Do? Es una pregunta que me realizan muchísimo a través de las redes sociales, en el canal. ¿Por qué armónica en Do? ¿Por qué no puedo empezar con otra armónica en otro tono? ¿Tengo una armónica en otro tono? ¿Puedo empezar con esa armónica? Bueno, voy a tratar de responder a esa pregunta. ¿Realmente se recomienda empezar con armónica de Do? Todos los colegas recomendamos empezar con armónica de Do por diversos motivos. Primero, porque es la armónica más estándar de estudio. Es la armónica que más canciones vas a poder tocar porque es, sin duda, la más utilizada. Eso, seguro. Pero sobre todo, hay una explicación de por qué se recomienda la armónica de Do. Porque es la armónica que está en el medio entre las tonalidades de la armónica. No es ni tan aguda como una armónica de Fa o de Mi, que son bastante agudas. Ni tampoco es tan grave como una armónica de Sol o de La, que son bastante más graves. Y son más pesadas, por lo tanto. La armónica de Do está en el medio entre las tonalidades de Do. La de Si bemol también, pero bueno, la de Si bemol es mucho menos usada. Por eso se recomienda la armónica en Do. ¿Y esto cuál es la ventaja? Que una armónica, que no sea ni tan aguda ni tan grave, te permite un estudio más estándar de todas las técnicas. Es verdad que algunos me van a decir, las notas agudas, las celdas de 8, 9 y 10, en una armónica más grave son más fáciles. En una armónica de Sol o de La quizás les resulten más fáciles que en una armónica de Do. En la de Do quizás les aparezcan algunos chichidos que se corrigen con técnica. Sí, es verdad, pero aspirar el 1 o el 2 en una armónica de Sol o de La le va a costar horrores al principio. Porque son lengüetas muy pesadas que requieren más aire y que les va a costar muchísimo más. Y viceversa, en una armónica más aguda como de Mi o de Fa, es muy probable que el 1 y 2 aspirado, el 3 aspirado, les resulte más cómodo que en la armónica de Do incluso. Pero los agudos de 8, 9 y 10 en una armónica de Mi o de Fa le va a costar horrores. En cambio, en la armónica de Do, tocar del 1 hasta el 10 es bastante estándar. Entonces, por eso que es recomendable, no solamente para las notas sopladas, aspiradas, incluso para trabajar los bendings, para todas las técnicas. Se recomienda generalmente trabajarlas con armónica de Do, lograr dominarlas en armónica de Do y después poder ir pasando a las distintas armónicas. Está bueno trabajar con todas las armónicas. Si Sun intenta hacer un bending en la armónica de Do en el 4, cuando agarras la armónica de Sol, probablemente de 1 no te salga, no te llegue a bajar. Y al revés, también puede suceder de que agarras la armónica de Do, un bending en el 8 y te sale más o menos, pero agarras la armónica de Do y te sale mejor. Entonces, está bueno ir trabajando una técnica. Primero la armónica de Do y después la vas llevando a las distintas armónicas que tengas. Está bueno eso. Pero bueno, muchos me preguntan también, si tengo una armónica en otro tono, ya tengo una armónica de La, de Sol, de Re, de Mi, porque me la regalaron, o porque la compré, o por lo que sea, que no puedo aprender. Sí que puedes aprender. De hecho, yo comento mi experiencia. Yo empecé con una armónica en Fa, que es la que me regalaron. Y de chico tenía esa armónica. Yo no sabía nada de tonalidades, nada. Y tocaba con esa. Y mis primeros pasos fueron las armónicas de Fa, que es la armónica más aguda que hay. Sería una de las menos recomendadas para empezar. Pero empecé con eso. Y me sirvió para dar los primeros pasos, para darme cuenta que me gustaba el instrumento. O sea, me sirvió realmente. Sí, y pude. Después fui a una armónica de Do y estudié con la armónica de Do. Sí, pero con lo que voy, no es que con una armónica en otro tono no vas a poder tocar. Va a haber cosas que se te van a hacer incluso más simples, puede ser. Y otras cosas que se te van a hacer mucho más complejas. Y aparte, lo más probable es que no encuentres mucho repertorio de canciones para poder tocar. En cambio, la armónica de Do, que es la más estándar, vas a encontrar la mayor cantidad de tutoriales. Por ejemplo, en videos de YouTube, de distintos colegas, cursos de armónica. Entonces es la armónica más estándar y la que más te va a servir también al momento de tener que tocar con otros músicos en banda. Entonces esa es la explicación de por qué la armónica de Do, la letra C, es la más recomendada para empezar a tocar. Bueno, me gustaría que me dejes tus comentarios si empezaste con la armónica de Do. De paso, qué modelo de armónica fue con la que empezaste. Si empezaste con otra armónica, cuál fue y cómo te resultó. Si el pasaje después de la armónica de Do te resultó mejor o peor. Me gustaría también conocer sus comentarios, así armamos esta especie de red y podemos ir aprendiendo entre todos. Pero no te vayas de mi canal. Acá te dejo un video que estoy seguro que te va a interesar para que juntos sigamos descubriendo este mundo de la armónica. Gracias. 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 Gracias.